¡Hola majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Ruiz. Yo soy Mr. Ruiz y nos encontramos en un nuevo capítulo de Clash of Clans. Como ya sabéis, los seguidores del canal los fines de semana están librando unas batallas, un campeonato, el segundo campeonato panamericano, del cual vais a ver ya una repetición. Segundo campeonato panamericano, donde 64 clanes empezaron hace un mes, más o menos, 64 clanes de muchísimas nacionalidades. Ahora los veremos realmente y bueno, pues por medio de eliminatoria, en esta segunda edición ya del torneo panamericano, pues han ido eliminándose entre ellos y estamos ya en las semifinales. Ya sabéis que participo en estas guerras con Walking. Este fin de semana nos ha tocado en cuartos de final de Glorious, del cual estáis viendo alguna batallita. En este caso, el pentalaba de Dark Empire. Y bueno, pues victoria para The Walking, que nos hemos metido en semifinales. Este fin de semana se ha elegido un rooster bastante interesante, donde he tenido que jugar con Lalo, TH9 y mi bruja walk. Y con Mr. Ruiz, perdón, la aldea grande, TH11. Y bueno, pues una guerra donde se ha decidido pronto. Se decidió pronto debido a que su ayuntamiento 11, en la primera hora de las primeras dos, tres horas de guerra, atacó a nuestro ayuntamiento 11. Solo le sacó una estrella, con lo cual realmente contábamos con esa ventaja de poder realmente ganar por una estrella que ha sido como fue al final. 29-27. Ellos luego no terminaron, no cerrando un ayuntamiento 9. Pero bueno, ya lo tenían muy cuesta arriba. Tenían que intentar con sus ayuntamientos 9 sacar dos estrellas a mi aldea grande. Y bueno, pues en fin. Victoria para The Walking, que se mete en semifinales. Vamos a ver ahora de que acabe este ataque. Si queréis un poquito el cuadro, un poquito qué es esto del segundo torneo para americano, ¿vale? Que ya le queda poco, ya os digo. Los fines de semana se libran las batallas, cuadran los emparejamientos, los líderes de los clanes. Y bueno, pues son guerras. En este caso, pues eran 8 horas de preparación y 15 de guerra. Donde durante el domingo, pues nos dimos plata o plomo. Hay que tener en cuenta la diferencia de horario, porque al final realmente jugábamos contra un clan colombiano, ¿vale? Bien es cierto que The Walking es el único clan español que queda en la competición. Y bueno, pues en fin. Vamos a ver ahora un poquito. Eligen también los líderes o llegan a un acuerdo de cuál es el rooster que eligen de aldeas. Es decir, en este caso hemos estado pues un ayuntamiento 11, 5 ayuntamientos, o 4 ayuntamientos 9 y 5 ayuntamientos 10. Son guerras de 10 contra 10, pero bueno, pues llegan a un acuerdo de si son 2 ayuntamientos 9, si son, meten a algún ayuntamiento 10, algún ayuntamiento 11, siempre equilibrado para ver qué tal. Así que mientras vemos cómo termina de limpiar Dark Empire esta aldea, con esos, con esa cabañita que queda ahí al fondo. Ahí van los Lavapop. Y bueno, pues a ver, ahí, que no veíamos la cabañita. Ahí está, perfect para Dark Empire. Muy buena guerra. Y es que hemos tenido, ya te digo, una guerra bastante cordial, eso sí, bastante interesante. Y aquí tenéis, ¿vale? Lo que os decía, cuadraban 10 contra 10 los emparejamientos. Y bueno, pues el mejor. Se va clasificando y bueno, pues ya está. Ahí está, fijaros que empezaron 64 en los 32 avos. Clanes de Venezuela, de Colombia, de Bolivia, de México, de Guatemala, Paraguay, Puerto Rico, Costa Rica, Perú, Colombia, Honduras, Uruguay, Guatemala, Estados Unidos, Cristal estaba por ahí, Honduras. En fin, ya me he metido en un jardín porque no quiero dejarme ninguno. Así que nada, Chile o ninguna nacionalidad. Chile me parece que no lo he dicho. Y bueno, pues ahí están los 64. Se fueron despejando. Pasamos a 16 avos en Welkin, ganando a los Mercenarios. 30-19, War Perfect. Ganamos en 16 avos a Venezuela. War 3, 29-19 en octavos. Ganamos a los organizadores, a Always Rebels de Venezuela, 30-25. Y bueno, en esta guerra no participé, no pude. Y bueno, pues en la guerra de este cuarto de final nos hemos enfrentado a The Glorious de Colombia. Y bueno, pues 29-27. Ahora veremos quién nos acompaña en semifinales. Y cuáles fueron la parte baja del cuadro mientras vamos a ver otro Pentalaba de Dark Empire. Y es que, bueno, pues en esta competición lo bueno es que se están viendo muchísimos ataques diferentes, ¿vale? Y bueno, pues Welkin al final realmente entre los Pentalaba, los Lavaloon, los Pekka Walk, los, en fin, Go Hog, en fin, Go Bahog. Hay de todo realmente y se amolda muy bien este clan a las diferentes, a los diferentes aldeas defensivas del contrario. Con lo cual realmente, buena, planteamiento de guerra por parte de Welkin, que lo están haciendo muy bien. Y nada, y muy bien por la organización del torneo, de Torneos Koch. Si lo queréis ver, todos los resúmenes de todas las guerras están en Torneos Koch en YouTube. Y bueno, pues en Torneos Koch, que ya están organizando la tercera edición de Panamericanos, ¿vale? Con THS9. Así que podéis poneros en contacto. Luego a ver si en la descripción os puedo poner el Twitter o os puedo poner si hubiera o la página web o algo, ¿vale? Pero sobre todo en Torneos Koch en YouTube podéis preguntar a ver, ¿vale? Y bueno, pues ahí veréis a ver las normas y se pondrá en contacto con vosotros la organización o a ver cómo os podéis apuntar, ¿vale? No obstante, como colaboro con ellos, haré, intentaré hacer un vídeo explicativo para cómo apuntarse para el torneo Panamericano, el tercer torneo Panamericano, que será ahí por el mes de abril. Así que, de momento, ahí estamos. Bueno, pues nada, vemos cómo está acabando aquí la reina con esos Lava Pop. Queda mucha aldea ahí en el norte, no sé yo si llegará, 86%, queda un minuto, le queda la vida de la reina, pues menos mal, porque aquí viene la Valkyria, que le puede poner en aprietos y esos esqueletitos. Y bueno, pues toca cruzar la reina contraria, que sigue viva. Hay mucho que limpiar ahí, hay un Lava Pop ahí, que es All 4 Way, ahí el solo. Y bueno, pues nada, sigue los Lava Pop ahí, dándole caña y acabando con esta aldea. Ya os digo, este fin de semana, entonces, jugaremos las semifinales. Si cuadrase alguna semifinal en que fuera solamente dos horas de guerra o algo así rápido, pues podría hacer un directo, ya veremos a ver si somos capaces de cuadrar una guerra de dos horas o para semifinal o para la final. Si no, no obstante, siempre tendréis los resúmenes aquí, al día siguiente, el lunes, de qué ha pasado la semifinal y de la gran final cuando se ve. Ya queda solamente la limpieza de la aldea, así que le vamos a dar caña. 3, 2, 1, y se acabó. Y mientras, seguimos con el cuadro, si queréis, viéndolo. Y nada, pues oye, ahí lo veis. Por el lado de abajo, Glorious, ganamos a Welkin, 29-27 a The Glorious. Made Incagua, de Venezuela, ganó a los encontrados de Venezuela, 30-23, con lo cual nos encontramos en las semifinales contra Made Incagua, de Venezuela, que ha estado eliminando a muchos clanes de Venezuela por el camino, a un clan colombiano, a New Age 21 y a Hero of Chile, de Chile, por supuesto, y Suicide Squad en octavos, ¿vale? Así que, muy bien, Made Incagua nos veremos en semifinales. Y por el lado de abajo, vemos que en los cuartos, los locos de Venezuela perdieron contra Imperio of Power, de Chile, 28-29, con lo cual se clasifica para semifinales Imperio of Power, de Chile. Y los titanes ganaron por porcentaje a Chilean Siegue, de Chile. Los titanes de México, 29-29, pero se clasifican por porcentaje. Así que, semifinales, súper reñidas. Los titanes de Chile contra Imperio of Power, de... Perdón, los titanes de México contra Imperio of Power, de Chile. Y por el lado de arriba, The Walking, de clan español, el único representante español contra Made Incagua, de Venezuela. No es el único representante español que empezó, pero sí es el único representante que queda. Así que, un clan español, un clan venezolano, un clan chileno y un clan mexicano son los clanes que quedan para este torneo. Y bueno, pues nada, ya os digo, los fines de semana son las guerras. Os traeré el resumen el lunes. Me pondré en contacto con la organización para cuando acabe este y cuando vayan a lanzar el tercer torneo poder traer aquí, presentaros el torneo y si alguien se quiere apuntar, que os podáis apuntar. Si lo queréis seguir en Chalonge, podéis utilizar, podéis seguirlo en chalonge.com barra es, barra 2, torneo panamericano 2017. Ahí tenéis el cuadro y ahí podréis ver realmente cómo se van sucediendo los partidos. Así que, sin más, semifinales. Walking, Made Incagua, de Venezuela. Imperio of Power contra los titanes de México. Aquí, en el canal de Bye Mr. Luis, este fin de semana. Así que, el lunes, resumen, pasará walking a la final. Nos quedaremos fuera. Lo veremos en el próximo episodio del torneo panamericano de clanes. Segundo torneo panamericano de clanes 2017. Así que, nada más. Por aquí, me voy despidiendo. Espero que os haya gustado. Darle a like, compartir, suscribiros, activar la campanita para estar al día de mis vídeos y mis directos. Sin más, me despido. ¡Adiós! ¡Adiósitos!